Ha comentado mucho en las redes la inscripción a la precandidatura a diputado de ciertas figuras de los medios de comunicación, entre ellas Santiago Matías, Alofoque Music, como dicen, Aquiles Correa, El Bolli, entre otras figuras. Y llama mucho la atención, incluso ayer en la red social Twitter publicaban que esas personas figuraban en unas fotos que se tomaron en Palacio hace poco cuando fueron a visitar al presidente Danilo Medina. ¿Qué opinión le merece esa inscripción de esos jóvenes cuando el PLD se ha caracterizado por ser un partido, como diríamos, muy cerrado, que no le abría las puertas tan fácilmente a nuevos militantes y para inscribirse precisamente como candidato, precandidato a una diputación? Le llaman la liga de la farándula. Mira, inexplicablemente el Partido de la Liberación Dominicana tuvo su padrón cerrado del 2007 hasta ahora. Desde mi punto de vista, algo errado, porque las organizaciones tienen que estarse... Se deben al cuerpo, porque es inexplicable. Bueno, porque se supone... ¿Eso no fue un consenso? No, no, no. Bueno, sí, estamos por consenso, pero tú, con el consenso significa que yo tengo una posición, tú tienes otra. Al final, prima uno, cuando tú ves que la mayoría está en una línea, pues tú simplemente lo aceptas. Ahora bien, el partido de ahora en adelante tendrá que revisar ese mecanismo, porque tiene que estar en constante renovación. Y en la asimilación de una cantidad de jóvenes que van a incidir increíblemente en las elecciones del próximo año. De hecho, más... creo que un 28.2% de los votantes van a ser personas de menos de 30 años de edad. Lo que quiere decir que es un error tú tener cerrado cuando lo que van a decidir son los más jóvenes, si tú tienes la puerta cerrada. Entonces, que estas personas que están en los medios se inscriban es una decisión muy inteligente, porque ellos le llevan una gran ventaja al que no tiene acceso a la televisión todos los días. Ustedes, por ejemplo, que están todos los días en televisión, tienen una ventaja con relación a un compañero que es simplemente político, que vive en Herrera o que vive en Buenos Aires. ¿Sería una desventaja entonces para ellos? Bueno, pero esa es la vida. Salir a buscar sus votos. Salir a buscar sus votos. Ahí entonces estará que la gente no confunda el que yo sea muy conocido a que sea buen político. Exacto. O que sea un buen representante, que es lo que está haciendo falta en la sociedad. Bueno, nosotros hemos garantizado una participación de todo el mundo con aquello del voto preferencial, tanto a nivel de diputados como a nivel de regidores. Ahora corresponde al pueblo seleccionar sus verdaderos representantes, porque no necesariamente, insisto, que yo sea muy conocido, que vaya mucho a la televisión, no quiere decir que el mundo sea más un candidato con un compañero que habla poco. Ese es un alma de doble filo, porque también hay muchas personas que rechazan a ciertos tipos de figuras en los medios de comunicación. Usted se imagina una mañana de que se abre la sesión. ¡Mire la juca anoche! ¿Qué hiciste? ¡Ah, no, espérate! Pero, 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 caminero, por Dios. Y el otro por ahí. ¡Ah, lo foca! Bueno, yo te voy a decir una cosa. De esos candidatos... Hay que tener cuidado, hay que... Y usted lo sabe porque usted es un pelea de ista. Usted conoce la historia de ese partido. Muchas veces el populismo puede conllevar a que se vaya a la deriva el avión. Bueno, pero está bien, pero el populismo que lo va a determinar es el pueblo, que es la que en definitiva decide. Y nosotros hemos tenido representantes artísticos de mucho nivel. Nosotros tuvimos, por ejemplo, a Johnny Ventura, que fue uno de los diputados que más cumplía cuando fue diputado. No sé si ustedes recuerdan de eso. Yo estuve ahí. Entonces, Johnny se paraba en un escenario y tú lo veías bailando. Eso no quiere decir que iba a la cámara a bailar. Incluso tenía muchos compromisos internacionales. Pero hay un diputado también que era comediante, Luisín... Con relación a eso de Johnny. Luisín Jiménez. Luisín Jiménez, exacto. Hizo muy buen trabajo. Y Sergio Vargas fue diputado, hizo muy buen trabajo. Roberto Salcedo salió de los medios de comunicación. Y como alcalde hizo muy buen trabajo. No, como alcalde no hizo mucha cosa. Bueno, ¿y por qué duró 14 años? ¿Por qué duró 14 años? Sí, pero... Recuerden que cuando Roberto llegó al ayuntamiento del distrito, estos eran basureros por lo que quieran. Eso siempre es obvio. Lo que pasa es que nosotros vivíamos. Pero ya... Ah, pero eso es otra cosa. Ya luego después no había quien viera al alcalde. Bueno, y eso es otra cosa. Y le ganaría a Roberto Salcedo como candidato a senador por el distrito a una Farideh Raful. No te sé decir. Puede ser. Ya él ganó una vez. Ya él ganó una vez. Y acuérdate que el distrito, él es candidato alcalde por el distrito. Que tiene una característica que son los mismos votantes que para alcalde. A diferencia del gran Santo Domingo, que el hecho de que tú seas alcalde de Santo Domingo Norte no te da la garantía de la provincia entera porque tú tienes que buscar votos en Pedro Obran, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este, en Boca Chica, en Guerra, en La Caleta. En La Capital tiene la ventaja de que las mismas tres circuncriciones que eligen al alcalde son las que eligen para el senador. Es decir que nadie sabe. Don Ignacio, pero... Además, perdón, discúlpame. Todo el mundo sabe que en el momento en que eligen al actor alcalde, eso fue una sorpresa para mucha gente. Porque en todas las encuestas... No, se dice que... En todas las encuestas del taba puntero. Roberto. Sí. Pero ¿cómo hubo una travesura? ¿Eso dice que hubo una travesura? Algo inexplicable. Dice una travesura. ¿Para de quién es la travesura? Algo inexplicable, no te puedo decir. Pero ahora quiero hacer una pregunta porque desconozco. Desconozco y realmente le pido disculpas a la gente por mi ignorancia. Ajá. El señor Roberto Salcedo, ¿es parte de cuál de las tendencias? ¿De la de Lionel o de la de Daniel? Pero Caminero, por Dios. No, es que no sé. Claro. Él apoyó públicamente a Daniel Medina. Exacto. ¿Por qué le van a hacer una travesura? Porque mira cómo lo defiende don Ignacio. Eso dice mucho de su calidad humana. Es un buen compañero de mi partido. Usted es un buen compañero. Don Ignacio, pero se rumoraba que el PLD podría reservar la senaduría del distrito para doña Margarita porque enfrentarse a una Farideh Raful, una posible candidata a senadora... Según las encuestas. Según las encuestas, Farideh Raful, que tiene un nivel de aceptación sumamente alto por el manejo que ha tenido desde que llegó al Congreso, está fuerte. No se le puede poner cualquier candidato a enfrentar a Farideh Raful. Bueno, lo que pasa es que está bien que Danilo sea condescendiente, pero no le va a dar a Leonel la candidatura presidencial y a Margarita la senaduría. Ah, o sea... Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Yo le pregunté a usted que si se habían efectuado otras reuniones. Ay, yo no he dicho nada. Ay, Dios mío, señor. No, no, no. Que Danilo no puede dar la presidencia a Leonel y la senaduría amargó. Eso lo que se supone. Pero yo... No lo que yo entiendo. No lo que yo entiendo. No, no, buena pregunta por la contesa. También andan diciendo que van a pactar para que David Collado siga siendo el alcalde. Eso están diciendo en la calle, don Ignacio. Mira cómo andan las cosas y los rumores en la calle. Mira, hay rumores que la gente fabrica muchas ideas. Sí. Sin embargo, hay cosas que dan que dan como ulticaria. Como corica. Sí, porque el hecho de que Alejandro se retirara deja como sorpresa cuando todo el mundo lo veía y también se rumora don Ignacio por esa misma línea que hay como cierto acercamiento como que medio se caen bien don Leonel y don Luis Abinader. ¿Y papá y poli? ¿Y Danilo? No, eso son excepciones. Pero se descartaría cualquier posible acuerdo suponiendo que hay un escenario de segunda vuelta, de que... ¿Cómo se me entiendo? ¿Por qué? Tú me estás mezclando una cosa con otra. No, no, porque se ha rumorado en todo este proceso y en todas estas situaciones del partido de la liberación dominicana que en una eventual división o en un eventual proceso donde resultase candidato Leonel y tal vez no contara con el apoyo de muchos a lo interno de su partido, se ha acordado o por lo menos se han hecho intentos de un acuerdo de que en un escenario de segunda vuelta quien quede en tercer lugar suponiendo que es el PRM apoyase al segundo que fue... apoyase al que quedara con mayoría de los votos que sería el PLD encabezando entonces una candidatura con Leonel Fernández. Mira, tú sabías que en política no se parte de supuestos y es una suposición. Tú estás partiendo de una división... No, yo no, de lo que dice la gente. Ah, no, la gente dice muchísimas cosas. ¿Cómo dice? Hay una canción que dice eso, dicen tantas cosas que yo no sabía ni qué decir, ni qué decirse la canción. Entonces, no, este... Mira, aquí lo único que hay es algunas personas que estaban trabajando muy arduamente para modificar la Constitución. Ese tiempo se agota. Perdón, perdón, perdón. Estaban. Habían alguna gente que estaban. Sin embargo, a partir de lo que pasó ayer el sábado se paró todo. No, no, tú no has ido. Ya hace día que tú no oyes funcionarios de alto nivel hablando de modificar la Constitución. El tiempo se agota. Si algo tiene... Yo estaba la semana pasada durando una cantidad de jóvenes que tienen aspiraciones municipales y yo como titular de la Secretaría de Asuntos Municipales estaba orientándole. Y yo le explicaba a ellos que ahora estamos ante una realidad nueva que son dos leyes regulatorias. la ley de partidos políticos que antes no existía y la ley del régimen electoral. Ambas leyes establecen una serie de plazos fatales. El mes de julio sobre todo el 26 de julio se termina la legislatura. Lo que quiere decir... pero que ya la extraordinaria acuérdate que el 16 de agosto hay cambio de la cámara. Entonces si hay cambio de cámara y además el 22 tiene que presentar los candidatos. Cualquier modificación lleva más de tres semanas. Lo que quiere decir que el tiempo la agonía de mucha gente que está sufriendo. Vamos ahora, miren, déjeme arreglarme. Esto es así un poco cómodo. Esto es una preguntita cómoda para usted. No, yo estoy cómodo. Ya, Leónel Fernández, usted dice, bueno, Danilo no le puede dar la senaduría. Sí le va a dar la presidencia. Y es la presidencia, pero está bien. Ahora, Leónel Fernández estaría en disposición de entregarle la vicepresidencia a doña Candy Montilla para, como dice el refrán, amor con amor se paga. Balancear. Eso es posible. La política de todo es posible. Ya hay un precedente. Claro. Ya hay un precedente. Entonces, no nos pudiera sorprender. Entonces, política, yo lo que sé es que el partido tendrá su acuerdo, que saldremos bien. Yo le dije que usted llegó de acuerdo, porque usted mismo señala que esto es un mes de muchas crispaciones. porque, y tú crees que hay personas que no se quieren apiar, y entonces esas personas van a hacer travesuras y van a querer hacer travesuras todavía. Lo que sí, lo importante es que ya el tiempo se va agotando. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienen miedo, don Ignacio, que ustedes van a pasar la mocha ahí desde que lleguen con los compañeros. No, pero, ¿qué te digo? Si hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de presidente y de gobierno, pues obviamente se forma un equipo que, que, eh, Leonel Fernández demostró cuando fue presidente que es bastante equilibrado y le da participación a todos los sectores. Igual que ahora, Don Ignacio. Ignacio Dittren, mire, este mensaje que hoy comenzando el lunes, ya comenzó, yo desde que lo vi, le dije, pero está muy tranquilito, mira cómo se ve, cómo vi, con calma, como con esa alegría. Con risueño, así, rotagante. Mándele un mensaje a la comunidad dominicana que está, yo te voy a mirar esa cama, para que ellos sepan que no es un caminero que está inventando ni la condesa con la pregunta que le dice, que ya saben que el presidente será Leonel. Díganle entonces a ellos, qué fue lo que está pasando y el mensaje que usted le manda a ellos. No, mira, el primer mensaje, sé que tenemos poco tiempo, el primer mensaje se lo mando a los, mis compañeros de partido y se lo mando a ellos primero porque con la boca se pueden destruir muchas cosas. Entonces, hay que ser moderado, hay que ser firmes en sus posiciones, pero, como dice el refrán, lo cortés no quita lo valiente. Primero por ahí, al pueblo dominicano que el partido de la liberación dominicana seguirá gobernando la República Dominicana y habrá más desarrollo, más progreso, más trabajo, seguirá mejorando la educación y más participación. Y, como yo sé que este canal tiene una gran ventaja y es que se ve fuera del país, donde viven muchos dominicanos que ven este programa, que por allá defiendan a su país, que en días pasados hubo una gran campaña injusta en contra del país. Que me gustó, por cierto, un Twitter que vi ayer de, ay Dios, ¿cómo se dice? Mi amigo, el geólogo. Osiris. Osiris de León. Muy bonito. Osiris, te felicito. En la que él hablaba la cantidad de muertos que habían habido en la Florida. Solo en la Florida. Así es. En el último mes. Es decir, que en todas partes la gente se muere, la dama no es en su casa. Así es. Si fuera así, tú puedes morir en su casa, en su cama. A Ignacio Ditren, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, estuvimos conversando sobre el panorama político en la República Dominicana. Nos vamos a una pausa y continuamos con muchísimo más después de ella aquí en Abriendo la Mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!